Bueno, pues buenos días, viernes 3 de mayo, hemos empezado un poco más tarde de lo habitual en ángulo abierto y es por ese pleno extraordinario, esa votación que reflejaba la posición de cada uno de los grupos municipales sobre esta modificación de crédito que se entiende como paso previo a esa aprobación de presupuestos, presupuestos anuales que ya se han aprobado en otras localidades cercanas en la bahía y que ya se espera que sean aprobados, teniendo en cuenta que están prorrogados por el anterior equipo de gobierno. Se esperan estos presupuestos también para ver esas diferentes líneas de trabajo que ya ha anunciado el equipo de gobierno, desde que tomara posesión hace casi un año ya. Bueno, pues esta es nuestra actualidad, también la espera de esos presupuestos, también tendremos algo más sobre Valcárcel, pero como siempre nos afecta, directa o indirectamente, aquellas cosas que pasan a nivel nacional e internacional. Y algunas veces pues pedimos esas voces que nos ayuden a entender no solo lo que está pasando, que algunas veces no es tan fácil entenderlo, pero sí que nos ayuden a entender que puede o que no puede afectarnos cada una de las decisiones que se toman más allá de las fronteras del puente Carranza, ahora mismo cerrado por obras. Y por eso está con nosotros Pablo Simón, muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a escuchar algo, lo que llevamos escuchando desde este lunes, esas declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, tras esos cinco días que tuvo de reflexión. Pedro Sánchez se anunció tras esos cinco días de calma, ese total en el que le declaraba que después de esa reflexión, pues se quedaba. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso, asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esas eran las palabras, parte de ese discurso de casi nueve o diez minutos. ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que es una pregunta muy pertinente. ¿Qué ha ocurrido? Voy a reconstruir, si te parece, un poco la secuencia de los hechos para explicarte cómo he sido capaz de desenmadejar esto y no estoy seguro de haberlo logrado todavía. El miércoles el presidente del gobierno, por sorpresa, lanza esta carta a la ciudadanía cuando se abren diligencias a propósito de una relación complicada de la mujer, Begoña Gómez, con cuestiones que tienen que ver con cartas de recomendación, empresas públicas, etc. Se entera en el Congreso de los diputados, de hecho se le nota en el rictus que él está enfadado cuando llega a su conocimiento esta noticia y lanza la carta por sorpresa. Algo que es por primera vez en la historia. Por primera vez. Esto no había ocurrido nunca antes. Estamos ya muy acostumbrados a esto de los eventos históricos. Bueno, pues lanza esta carta y, claro, era algo que racionalmente nos desconcertó a todos porque recordemos que el Partido Socialista acababa de llegar de las elecciones vascas con unos resultados relativamente buenos y iba a poder revalidar ahí el gobierno. Empezaba el día siguiente la campaña de las elecciones catalanas, donde también tiene buenas perspectivas. Luego la situación parecía electoralmente favorable. No había ninguna conspiración dentro de su partido para apartarle ni había tampoco, digamoslo así, una votación en el Congreso que fuera a perder que llamase a un gesto audaz, ¿no? Algún tipo de estrategia. Entonces, lo que pensamos, y yo lo hice de manera genuina, es que esto era personal. ¿Vale? Porque se había quebrado, había ocurrido esto, ¿vale? Esto puede ocurrir. Y, por lo tanto, lo que lanzaba era una suerte de plebiscito, ¿vale? En esta carta decía, bueno, merece la pena continuar, apoyadme, no me apoyéis. Bien, a medida que se fueron decantando los acontecimientos, evidentemente fui pulsando a gente que era de diferentes partidos, ¿no? Y ellos lo que me comentaban es que no habían conocido de esta noticia por la prensa, no lo había consultado con nadie, incluso sus colaboradores cercanos, y la impresión dentro del Partido Socialista es que él iba a presentar su dimisión. Esto era algo que te lo decían todos, e incluso si tú veías las caras del Comité Federal del Partido Socialista, creo que fue el sábado, se veía que realmente estaban caricontecidos, ¿vale? O sea, se veía que si había lanzado este órdago, había sido sin consultar con nadie. A mí, de entrada, esta operación me pareció una enorme irresponsabilidad, por cualquiera fuera la decisión que tomase, porque claro, si tú ibas a anunciar tu dimisión el lunes, tú no puedes dejar a todo el país al albur de los acontecimientos, sin ordenar una transición, sin buscar un sustituto que pueda ganar una sesión de investidura, etc. Claro, somos un país de 47 millones de habitantes en un contexto complejo. Si lo que tú querías es lanzar una operación, digámoslo así, de impulso político, el hacerlo sometiendo al país a semejante estrés durante cinco días es totalmente inaceptable, porque tú puedes querer abrir un debate sobre los medios de comunicación, lo que sea, pero esto no se hace así. Bueno, llegábamos a la situación del lunes, yo estaba, de hecho, en una televisión nacional, y nos enteramos de que Pedro Sánchez fue a ver al rey. Claro, esto cuando se filtró a los medios, automáticamente todo el mundo dijo, bueno, si va a ver al rey es porque va a presentar su dimisión, porque eso se tiene que comunicar al jefe del Estado antes de que ocurra, y de repente llega al momento de la rueda de prensa y dice, me quedo. Y ya estaría. Es decir, me quedo. Y esto es un punto y aparte. Nadie sabe en qué consiste ese punto y aparte. Y todo el mundo se quedó en shock. Se quedó en shock porque era el único escenario que nadie contemplaba. Yo contemplaba que solo había dos vías. O presentaba su dimisión, o presentaba un paquete de medidas, y después iba al Congreso de los Diputados a someterse a una cuestión de confianza. Algo que lo recupere un poco para el carril institucional, porque aquí no basta un poco como decía la folclórica, si me queréis irse. Es decir, no bastaba con la aclamación, sino que además es necesario ir a las instituciones, y validar que tú tienes ese apoyo. Bueno, pues llegó y dijo que aquí no ha pasado nada. Al principio, yo no sabía muy bien cómo reaccionar, pero quiero ser totalmente franco con esto. A medida que ha pasado el tiempo, he llegado a la conclusión de que el presidente del gobierno se ha burlado de nosotros. ¿Vale? Quiero decirlo así de claro. El presidente del gobierno ha llegado a un momento en el que ha hecho una operación política, que efectivamente lo que intenta es ganar apoyo de cara a las catalanas, convertirlo todo en un plebiscito, y ha engañado. A su partido, al que no le ha dicho nada y le ha hecho que se manifieste. A su círculo cercano, al cual no informó de esta operación. A los medios de comunicación, a los cuales hizo generar o generó la percepción de que efectivamente iba a presentar su dimisión. Y esto ha generado un roto, yo creo. Porque más allá de lo que pasa en las catalanas, que el Partido Socialista tiene buenas perspectivas, en Europa, yo creo que no es consciente el presidente del gobierno de lo poco serio que ha quedado esto. Porque te aseguro que yo tengo conocidos que están en instituciones europeas que dicen, ¿qué ha pasado exactamente? O sea, esto ha sido una especie de performance. Esto no es serio. No puedes tener a un país en un contexto tan delicado para Europa, en el que se van a negociar las instituciones europeas después de las elecciones del 9 de junio, en el que estamos en un contexto geopolítico difícil con esta situación. En Europa ha causado roto. Ha habido muchos medios de comunicación y mucha gente que está en tertulias, en análisis, como yo mismo, que nos hemos sentido desconcertados y sobre todo utilizados. Y yo creo que más allá de que su partido y la gente de izquierda se esté aliviada, porque qué bien que sigue Pedro Sánchez y qué bien que se pueda aguantar este gobierno contra la derecha y la ultraderecha, siguiendo su terminología, el resultado de todo esto es que da una percepción de irresponsabilidad y de manejo de las instituciones para un cálculo político de muy corto plazo. Porque es que esto a lo mejor en una semana ya nos hemos olvidado. Es decir, con lo rápida que va la actualidad, a lo mejor en una semana ya nos hemos olvidado totalmente de esto. Sin embargo, hay mucha gente que no lo va a olvidar. Y la gente que no lo va a olvidar es la que esperaba de su presidente del gobierno un respeto a las instituciones. Porque fíjate que en esta locución que hemos visto aquí, el componente personal no está. Para estar tan afectado por razones personales, de repente, todo lo que tenía que ver con esto desaparece. Y de repente va a la feria de abril en Cataluña, en Barcelona, y vuelve a los mítines como si nada hubiera pasado. Para estar quebrado, para estar afectado, no se le nota nada. Por lo tanto, al final llegas a la conclusión de que esto ha sido simplemente un cálculo político de corto plazo. ¿Pero para qué? Quiero decir, una estrategia es una estrategia política, por tanto, no es un foco en la salud mental. Que también, como bien ha dicho, podríamos haberlo pensado. Se puede quebrar y cualquier persona, siendo responsable de cualquier partido, cualquier color político, si tú tienes una responsabilidad, no deben atacarte por ello a lo personal. Bueno, pues entiendes. Por tanto, es una estrategia. O creemos que es una estrategia. Vale. ¿Pero para qué? Es muy corto plazo, tiene muy pocas consecuencias. Estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Es decir, vamos a separar dos planos. Primero, yo no pienso que en política todo sea aceptable. ¿De acuerdo? Y no debe. No debe, no debe. Y no va con el sueldo. Vamos a decirlo así de claro también, ¿vale? No va con el sueldo aguantar determinados insultos. Y esto pasa desde la política local, la autonómica, la nacional, en todas. ¿Vale? Esto, lo primero, quitando al alcalde de Cádiz, que tiene que comerse la crítica del carnaval, porque eso sí va con el sueldo. Eso sí va con el sueldo. Eso sí va con el sueldo, ¿vale? El resto no. Vale. Eso es un primer elemento. Si tú tienes una quiebra personal genuina, tú tienes derecho a retirarte, pero no haces un anuncio de que te retiras. Tú, como presidente del gobierno, sabes que tú tienes una responsabilidad que está por encima de esto. Entonces, yo no hubiese lanzado una carta a la ciudadanía si yo tengo que retirarme, sino que yo hubiera dicho, mire, voy a cancelar mi agenda dos, tres días, nadie hubiera dicho nada, nadie hubiera notado nada y dices que necesito oxigenarme, ¿vale? Y esto es comprensible. Eso es un plano. Segundo plano, ¿tiene que fiscalizarse por parte de la opinión pública y por parte de los medios de comunicación determinadas actividades que son poco estéticas? Yo creo que sí. Y vamos a entender aquí una cosa. No es lo mismo el que te ataquen por tu círculo íntimo y personal que el que haya unas investigaciones periodísticas que dicen, mire, la mujer del presidente del gobierno firmó cartas de recomendación para empresas que tenían negocios o licitaciones públicas. Poco estético es. Poco estético es. Nadie le está diciendo a su pareja que abandone su vida profesional. Pero, hombre, los medios de comunicación tendrán que fiscalizar eso. Porque en el caso del piso de Ayuso y de su pareja no ha habido ningún problema, por lo visto. Pero en este caso sí. ¿Por qué esta doble bala de medir? No tiene mucho sentido. Si tiene implicaciones políticas, no personales, volvemos a lo mismo. Y a veces hay pseudomedios que cruzan la barrera. ¿Vale? No tiene nada que ver. Y no es aceptable ni los escraches frente a la vivienda de uno, etcétera, etcétera. Fuera. Pero luego, la cuestión de todo esto, que a lo mejor en su origen era algo un poco más personal, en el cálculo político yo creo que es muy errático. Porque al final tú quieres generar adhesiones en torno a tu figura. Tú dirías que ha habido unas protestas masivas en España para que el presidente del gobierno se quede. Yo creo que la mayoría de la gente ni ha entendido exactamente de qué ha ido esta vaina. ¿Vale? Porque es que se ha quedado todo el mundo tan desconcertado que no lo ha visto. ¿Ha llevado autobuses a Ferraz de su propio partido? Bueno, vale. ¿Han hecho alguna protesta allí para que se quede? Estupendo. Y mucha gente ha suspirado aliviada cuando lo ha hecho. Estoy seguro de que también. ¿Habrá conseguido apoyos en la izquierda a Pedro Sánchez? Seguro porque ha habido un clima de opinión de muchísimo estrés. Llevamos cinco días con el país muy tensionado, en el que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Pero después de esto, a medida que se difumina ese efecto, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda en lo profundo? ¿Qué ha cambiado exactamente de la estructura? Nada. Nada. Es decir, las mayorías de este gobierno y del Congreso siguen siendo igual de difíciles. Todo va a depender, y mucho, de lo que pase en las catalanas. Se suponía que el gran problema de esta legislatura, y esto era la semana anterior, iba a ser la vivienda. Porque estábamos todos hablando del problema de la vivienda. De repente ahora ese problema ya no es. Ahora el problema es la desinformación, los pseudomedios y las fake news. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a solucionar algo en este país si las preocupaciones nacionales cambian cada semana? Es decir, si no tenemos tiempo para fijarnos en los temas. Y más aún, el presidente del gobierno no está para abrir debates. Esto no es una tertulia, esto no es un focus group. El presidente del gobierno está para proponer soluciones y para impulsar legislación o medidas que arreglen los problemas. No, es que he estado cinco días de retiro y he conseguido abrir un gran debate nacional. Habrá usted el debate de otra manera, pero ¿qué exactamente va a hacer respecto a esta cuestión? ¿Va a hacer algo? ¿Y de repente ahora el tema de los pseudomedios y de la justicia, etcétera, etcétera, es muy importante? ¿Por qué? Porque de repente se le está afectando a usted de manera personal. Antes no era importante. Yo creo que si es importante o lo es todo el tiempo o no lo es nunca. No en función de si me afecta a mí o no. Y yo creo que, lo digo honestamente, que esta operación roto ha dejado en la credibilidad del presidente del gobierno. Él habla de, y se habla mucho, la polarización de nuestra sociedad, de nuestro país. Pero con esta actuación, por tanto, y lo que parece y lo que se siente es que realmente se ha polarizado más el voto. Sin duda. Si es quien apoya al presidente, lo apoya mucho más y el que no lo apoya, no lo apoya. Pero hay también, bueno, como en las elecciones, hay un gran... Abanico de grises. De indecisos, pero esos indecisos con esta carta, con esta situación, que por cierto hay otra carta nueva, ¿han podido polarizarse más los indecisos? Es decir, no lo sabemos porque hasta que no tengamos más encuestas y más datos yo no te puedo ser muy concluyente sobre esto. ¿Se va a ver en las encuestas catalanas? Es que las catalanas ya tenía buenas perspectivas el PSC. Entonces, yo no sé si el PSC va mejor es porque Illa lo está haciendo mejor en campaña, porque yo no estoy sobre el terreno allí. Yo no sé si están cambiando cosas. Pero también es cierto que todavía queda una semana. Entonces, a lo mejor este efecto ya se ha difuminado para entonces. Lo seguro es que, primero, en términos de debate público y de posiciones del electorado en general, se ha polarizado más porque todo el mundo ha conseguido ver reforzado su prejuicio y su narrativa. Es decir, para la izquierda, qué bien que ha vuelto presidente del gobierno que va a impedir que la derecha y la extrema derecha gobierne. Que vuelto porque no se había ido nunca. Es decir, que eso también es paradójico. Pero bueno, un dilema que él mismo ha generado y se queda. Estupendo. Para la derecha, los cuales, por cierto, cuando hablabas con gente del Partido Popular, todos se decían, no se va a ir ni loco. Y efectivamente así ha sido. Para ellos han reforzado el mensaje de, veis cómo es un oportunista, veis cómo es alguien personalista que solo le interesa polarizar y que instrumentaliza incluso su vida personal para luego darle una vuelta de tuerca e ir contra la libertad de prensa y los jueces y tal y cual. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la polarización mata a los grises. Es decir, mata a posiciones matizadas en las que tú dices, pues por supuesto que es inaceptable ataques personales, pero se tiene que fiscalizar si algo tiene implicaciones públicas. Pero si hay estas mayorías parlamentarias hay que respetar a un gobierno legítimo, pero la oposición tiene que hacer su trabajo también y controlar y criticar si considera que el gobierno lo está haciendo mal. El resultado es que, primero, la gente desconecta más. Es decir, la polarización genera el mismo efecto que cuando tú vas a tomarte un café a un bar ruidoso. Tú querías sentarte a tomar un café y a charlar tranquilamente, pero es un bar ruidoso. Entonces, ¿qué haces? Te marchas a otro bar. Resultado, los que se quedan en ese bar son los más ruidosos. Y todavía gritan más para huirse más porque todavía hay más ruido. Y eso es lo que termina siendo la política española. Una gran cantidad de ruido. Y gente que se inhibe de participar en ella. Resultado con el que nos podemos encontrar, pues que muchos de esos indecisos, lo que hagan en las próximas elecciones, sea no votar. Sea no votar. Porque dicen, mira, es que son todos iguales, esto es mucho ruido, paso de todo. Paso de todo. Es verdad que en esta polarización hay dos polos y tú tienes a un PSOE que atrae más apoyo de la gente movilizada a su izquierda. Es decir, Sumar, Podemos, se adhiere más al Partido Socialista, sobre todo la figura de Pedro Sánchez. Y del otro lado, en la derecha, ocurre con el PP. Y esto a Vox se lo pone más difícil porque el PP es más visible, tiene más medios. Entonces, también yugula. Y así, poquito a poco, volvemos a una concentración bipartidista y en lo que podríamos decir es el business as usual que ha sido la política española. Y en esta vida, en este ruido, es verdad que nos alejamos más. Y él ha sido la detonante de hace varias décadas. Ya podríamos decir varias décadas. De que nos alejamos de la vida política, los ciudadanos y ciudadanas, que realmente la vida política debería depender de nosotros y de nosotras. Pero nos estamos separando más. Tanto es así que algo que parece que ha molestado, y no tanto la carta como lo de seguir, sino esos cinco días de reflexión, eso a los indecisos, a los trabajadores y trabajadoras, que se supone que son de más izquierda habitualmente, eso ha alejado más, eso ha molestado más. Parece que ya entonces es que hay un techo totalmente de hormigón en nuestra vida, en la política española, que no nos ven y no les vemos. Yo tengo la impresión de que empezamos a notar fatiga de materiales en el sentido de que hay una cierta impotencia democrática. Y me explico, ¿no? Es decir, tú votas a partidos con la expectativa de que ellos tengan capacidad de transformación de la realidad y, por lo tanto, traten de incidir en nuestro día a día, en nuestras necesidades materiales directas o en las cuestiones que nos preocupan. ¿Qué es lo que pasa? Que la política y el poder se han vuelto más complejo que nunca. Es decir, el mundo es más interdependiente que nunca, te estalla una guerra en Ucrania y te sube el 20% el aceite. ¿Vale? O sea, para que entendamos hasta qué punto estamos totalmente integrados. ¿Y esto qué es lo que está generando? Esto está generando que los partidos políticos, los gobernantes, tengan dificultades para conseguir cambios reales en las condiciones materiales de la gente y, sobre todo, de sectores que cada vez se ven más alejados de su política. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, por poner un ejemplo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Cádiz tiene que ver con la vivienda y con la pérdida de población que está sufriendo en la capital, que incluso podría bajar de los 100.000 habitantes, con lo que eso supone en términos de financiación, de recursos, etc. Claro, hacer políticas de vivienda es muy complicado. Es muy complicado porque tú tienes que poner de acuerdo a muchos intereses de privados, de administraciones públicas. Políticas de medio plazo no basta con una sola legislatura. Necesita una regulación intensiva. Además, mucha gente ahorra mediante su vivienda y la tiene en propiedad. Y esto todavía lo hace todo más complejo, pero al mismo tiempo tienes mucha gente que vive del turismo, entonces hay que buscar un equilibrio. Es complicado, ¿vale? Es complicado. Entonces, como esto es algo que nosotros demandamos, pero que los políticos y las administraciones tienen dificultades para hacerlo, porque las políticas son lentas, ¿vale? Porque los ritmos de la administración son lentas. ¿Qué es lo que hacen los políticos en coalición con unos medios de comunicación que cada vez son más precarios, más digitales, necesitan competir por nuestra atención? Porque, claro, si no podríamos estar mirando Instagram, TikTok o lo que sea, o el informativo. Bueno, pues ¿qué hace el informativo? Pues se tiktokea un poco, ¿no? Es decir, genera un poquito más de emoción, se espectaculariza. ¿Qué es lo que hacen? Generar tramas, ¿no? Como si estuviéramos en un capítulo de una serie. Lo que hemos vivido estos cinco días se parecía a una trama, ¿no? De cualquier serie que uno esté viendo, en la cual luego hay un desenlace sorpresivo, estás en tensión, qué harán los protagonistas, cómo se moverán. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Entretener al personal, ¿vale? Lo ha entretenido. Sin embargo, esa persona que después haya dicho, vale, continúa el presidente del gobierno, ha dicho, bueno, mi vivienda sigue con el mismo problema. Mi cesta de la compra sigue igual de cara. Ahora, mi hijo o mi hija que está en el desempleo, está igual. Las personas que se han formado aquí en la bahía no pueden trabajar y se han tenido que ir a trabajar a otro sitio. Y nada de eso ha cambiado. Entonces, hay una paradoja, que es que estas tramas que vamos construyendo es como tener un montón de marejada en la superficie, pero que las corrientes en lo profundo permanezcan inalteradas. Y eso es un poco lo que le está pasando a la política. Y eso es lo que explica por qué parte de esas clases trabajadoras, desclasadas, están desafectas, no participan, no confían en el sistema. Y eso yo creo que es malo. Porque no nos estamos dando cuenta de que al cebar la bomba de la antipolítica, y aquí todo el mundo es responsable, y seguro que yo también tengo mi cuota de responsabilidad, estamos cebando una bomba que hace que cuando venga alguien, cuando venga un curandero que nos ofrezca una solución maravillosa, aunque sea falsa, nos vamos a agarrar a eso como a un clavo ardiendo. Es más, parte de lo que se está votando en el mundo es caos, es nihilismo, es nadie me está arreglando mis problemas, pues al menos voto de resentimiento que arda el mundo. Y eso lo estamos viendo, lo estamos viendo en cada vez más países. Y los que tienen que cuidar nuestras instituciones son nuestros políticos. Y yo creo que muchas veces no se lo toman suficientemente en serio. Hay una campaña, y aquí hilamos, porque realmente, voy a ser sincera, habíamos llamado a Pablo Simón porque se acercan las elecciones europeas y realmente no sabemos qué va a pasar. Pero pasó esto, entonces, bueno, pues aprovechamos a Pablo Simón, que es politólogo y muy didáctico, y nos explica esto. Pero bueno, ahora hilo con Europa. La campaña de las europeas, del Parlamento Europeo, porque lo que votamos es el Parlamento Europeo, la campaña que ha comenzado a lanzar es Vota, porque si no otros votarán por ti. Haciendo referencia a esa Segunda Guerra Mundial y todo lo sucedido con el martido fascista. En este sentido, ahora, Europa, ¿qué hacemos? Porque no pueden votar por ti, pero Europa tampoco... No es los partidos en Europa. Lo que quizás tampoco entendemos es lo que puede hacer Europa por nosotros. Entonces, aquí empiezan a unirse demasiadas variantes para que... Lo hablábamos antes fuera de cámara. Es el 60% en las primeras votaciones europeas y ahora estamos en el 40%. Y usted me ha dicho, sí, bueno, pues nosotros somos de los que más votamos en Europa. O sea, que estamos hasta bien. Juntamos esta desafección de la política, esta situación con el presidente del gobierno y lo que está pasando en Europa. Guau, es un mapa complejo. Vamos a ver si te parece varias variantes, ¿no? O varios elementos al mismo tiempo. Primero, la gobernabilidad de Europa es compleja, de la Unión Europea, porque nosotros tenemos muchas instituciones a la vez. Es un sistema que está administrando 480 millones de habitantes, ¿vale? Para que lo entendamos. Y, además, es un proyecto político que, a mi juicio, es lo mejor que nos deja el siglo XX, porque estamos integrando un continente en ausencia de violencia. Esto no ha pasado nunca antes en la historia de la humanidad. Y podemos estar orgullosos, ¿vale? Por eso, a veces, nos equivocamos y a veces vamos en una dirección y en otra. Bueno, cuando alguien hace algo por primera vez, es normal, ¿vale? Pero no lo hemos hecho a sangre y fuego, como sí lo hicieron en el pasado, como ha ocurrido en otros lugares. Esta gobernabilidad es compleja porque tienes tres instituciones importantes. La comisión, que es el gobierno de Europa, que es elegido de manera indirecta y en teorías independiente. Tienes el Consejo de la Unión, el cual representa a los países miembro. Por lo tanto, tenemos 27 ministros de cada uno de los países. Y luego el Parlamento Europeo, que es lo que nosotros votamos directamente. Y el gobierno se hace entre estas tres instituciones y lo que llega de Europa es una negociación súper compleja, ¿vale? Entre los intereses de los países, etcétera, tal. Nosotros en España elegimos 61 eurodiputados, ¿te acuerdas? Esto es lo que vamos a elegir el 9 de junio. Y lo vamos a hacer en una circunscripción única, ¿vale? Esto es muy importante recordarse a los ciudadanos. Su voto va a valer lo mismo que el de Cuenca, que el de Barcelona, que el de Palma de Mallorca, ¿vale? O sea, no se preocupe. Su voto vale igual, da todo a la misma cesta. Entonces, usted va a tener un montón de partidos diferentes. Pero hay una cosa que hace que nuestras elecciones no sean tan apasionantes como las de otros países. Y es una cosa buena. Que es que prácticamente el 90% de los partidos que se presentan y de los eurodiputados que van son europeístas. Esto no ocurre en otros sitios. Claro, es decir, aquí todos, PP, PSOE, Sumar, Podemos, quitando a Vox, que es un poco más reticente, ¿vale? Casi todos los partidos que van a las elecciones europeas son europeístas. Están a favor de la Unión Europea, no quieren salirse de la Unión Europea. Claro, tú te vas a Alemania y tienes alternativa por Alemania. Tienes a Giorgia Meloni en Italia. Tienes al Frente Nacional en Francia. Claro, son un montón de partidos de extrema derecha muy fuertes. Aquí esto no pasa. Por tanto, esto es una buena noticia que explica algo que, sin embargo, no es tan bueno. Que es que en la campaña de las elecciones europeas vamos a hablar de todo menos de Europa. Es decir, pero de todo, de todo. Es decir, vamos a hablar de la amnistía, de si Sánchez, vamos a hablar de si el PP, la extrema derecha, no sé qué. No vamos a hablar absolutamente nada. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, esto hace que los partidos políticos inviertan menos dinero y menos esfuerzo en estas elecciones. Por tanto, la participación electoral suele ser más baja, en torno al 45%, es una participación electoral baja, porque la gente también interpreta que estas elecciones no son tan importantes. Eso no es verdad. No es que no sean importantes. Lo que pasa es que no sale un gobierno de estas elecciones, que no es lo mismo. Es verdad, un gobierno no va a salir. Pero son muy relevantes. Y aquí es donde tenemos un problema. Que es que a la Unión Europea la amamos, pero no la entendemos. ¿Vale? Esto es un síndrome muy español. De hecho, el embajador de Alemania dijo una vez, o me dijo una vez, que España es miembro, fundador, honoris causa de la Unión Europea. Porque aunque llegamos tarde, llegamos en el 86, la Unión Europea nos encanta. ¿Vale? Lo vemos como el futuro. Lo vemos muy fans. La luz. Lo vemos como el progreso. ¿Por qué? Pues porque nos parece, un mapa aparte por complejo de inferioridad, histórico, ¿vale? Es un poco lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? España como problema, Europa como solución. Todo lo que venga de Europa tiene que ser bueno. Pero, hombre, porque la modernización de España no se entiende sin el apoyo de Europa, ¿no? Sin estos fondos que tantos han hecho para la cohesión de nuestro país, para su modernización, etc. Bueno, nosotros amamos mucho a Europa, pero es verdad que hacemos muy poca pedagogía sobre cómo funciona la Unión Europea. La gente no... Si ya le cuesta entender que en el Congreso de los Diputados se elige al presidente y que no lo votamos directamente, y ya ese básico lo tendríamos que explicar, imagínate la Unión Europea, que es tan compleja de gestionar, con 480 millones, con esas instituciones que muchas veces nos liamos, y yo no sé si la señora von der Leyen es de la comisión, es de un gobierno, es de no sé dónde, la jefa de Europa, ¿qué es esto? Es complejo y ahí yo sí creo que acusamos un déficit, ¿no? Que es que nos falta salir de los institutos, de las escuelas, bien explicadita a la Unión Europea, bien explicadito nuestro sistema político. Es decir, nos falta pedagogía desde la base para que la gente comprenda lo importante que es Europa para su futuro y hasta qué punto les afecta. Pero realmente luego sí nos damos cuenta, cuando viene una PAC y queremos que se flexibilice un agricultor, una agricultora que no quiere que se incluya ya el diario digital, cuando queremos que una directiva como la transposición de las ocho semanas de permiso parental se paguen enteras, como dice Europa, y es que como dice Europa, pero luego no vamos a votar. Claro, ya, es un poco paradójico, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque también nuestro voto lo metemos en el Parlamento Europeo, y esos partidos luego se agregan en familias a nivel europeo. Entonces ni siquiera está muy claro dónde va el voto y qué implicación tiene. Y yo he votado, ¿en qué se diferencian sobre la PAC lo que piensan los distintos partidos? En la campaña electoral no hablan nada, porque vamos a hablar solo de política nacional. Por lo tanto, al final la gente se queda diciendo, bueno, ¿esto en qué medida me afecta? Sí, la Unión Europea es importante, pero la vemos como una ventanilla, es decir, como un sitio... Y fíjate, todavía peor, cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de Bruselas, ¿vale? Decimos, ¿dice Bruselas qué? Bueno, ¿Bruselas qué significa? ¿Qué significa exactamente? ¿El Parlamento está diciendo? ¿O la Comisión está diciendo? ¿O el Consejo? Porque a nosotros a veces pasa, ¿no? Decimos, es que desde Madrid se dice qué. Bueno, ¿Madrid qué es? ¿El Congreso? ¿Madrid es el Gobierno? ¿Madrid es el Tribunal Constitucional? ¿Qué estamos hablando? Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Y es esa paradoja en la que la gente piensa más en términos del voto en la política nacional que en la política europea. Pero luego, efectivamente, la Unión Europea tiene impacto sobre nuestra vida, sin lugar a dudas. Pero esos procesos de negociación son complicados. Y bueno, lo hemos visto con las protestas del campo recientemente. O sea, sabemos que luego el tipo de medidas y decisiones que se toman nos afecta. Bueno, se nos acaba el tiempo y mira que hemos tenido un poquito más por esto de al final del pleno, pero ya le queríamos, no le queríamos dejar irse sin que nos comentara. Un presidente del Gobierno que ha realizado esta, es cierto que se ha hablado de performance y se ha hablado incluso a nivel internacional, en medios internacionales. Una carta, un Congreso que no tiene mayoría absoluta, un Senado que la tiene el contrario. Unas elecciones catalanas muy importantes porque dependen esas mayorías del Congreso de estas elecciones catalanas. Unas elecciones europeas. Vale, con todo esto, ¿vamos a llegar vivos al verano? Yo sí. Yo lo tengo... Bueno, toquemos madera, ¿no? Pero yo lo tengo clarísimo. A la hora de la verdad, es verdad que por ver el lado positivo, digamos que hemos dejado todos los deberes para antes de irnos de vacaciones. Es decir, hemos hecho todas las elecciones, entonces ya está. Y ya no hay elecciones a la vista, salvo que el Gobierno colapse o las convoque Pedro Sánchez, que ya a estas alturas de la vida yo ya no sé qué pensar de si puede ocurrir o no. Es verdad que hay un elemento de incertidumbre que puede ser que si no sale Gobierno o en Cataluña tengan que repetir sus elecciones. Eso está encima de la mesa, que la gobernabilidad ahí es compleja y eso ya sería cara a septiembre. Pero bueno, mientras tanto, la vida sigue. Es decir, las instituciones municipales funcionan, los gobiernos autonómicos operan, todo esto continúa desarrollándose. Y luego a la hora de la verdad, muchas de las políticas que nos afectan en nuestro día a día, sí que tienen un impacto decisivo las autonomías y el nivel municipal. Por ejemplo, a mí por lo que más me preocupa, que tiene que ver con la sanidad, con la educación, con dependencia, infraestructuras, todo eso está controlado por el nivel autonómico y el nivel municipal. Y ahí los gobiernos están todos puestos y determinados. Por tanto, lo del Gobierno Nacional nos genera incertidumbre, estamos en un entorno geopolítico complejo, pero yo creo que hay que acostumbrarse a esto. Y lo digo simplemente porque yo creo que... Para hacernos el cuerpo. Sí, sí, acostumbrémonos, porque yo creo que lo que ocurre es un poco el síndrome de cuando sacas la pasta de dientes del tubo y ya no la puedes meter dentro del tubo otra vez. Pues con la inestabilidad política ha pasado exactamente lo mismo. Tras la gran recesión y la emergencia de los nuevos partidos, la inestabilidad política es algo que tenemos que interiorizar. Es algo que tenemos que asumir, que va a ser mucho más frecuente hoy y que no va a tener nada que ver con el contexto de los años 2000 y de los años 90. Ahora, sí añadiré una cosa. ¿Qué envidia me ha dado la campaña electoral del País Vasco? Que muchos han calificado de aburrida. Ojalá campañas electorales aburridas. ¿Por qué? Porque la califican de aburrida porque han estado hablando de la vivienda, de la sanidad, de las alianzas que van a hacer, si la presión fiscal es alta o baja. Es decir, de cuestiones que tienen que ver con el día a día. Y ojalá que consiguiéramos ir al carril de perder un poquito de espectáculo y tratar un poco más las cuestiones que nos afectan de manera diaria porque yo creo que eso ayudaría a que la gente estuviera más satisfecha y reenganchara un poco con su sistema político. Y, por supuesto, se solucionaron los problemas que realmente tenemos y queremos solucionar. Muchísimas gracias, Pablo Simón, politólogo. Y, por supuesto, volveremos a hablar, seguro que sí. ¿Seguro? Seguro que sí. Y, sobre todo, con esto de las elecciones europeas. Así que te invitamos de nuevo a que hagamos esa... Si no lo hacen otros otras, lo hagamos nosotros. Esa didáctica, esa pedagogía sobre qué significa Europa y qué votamos. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues ahora unos minutos de publicidad. Y, por cierto, que se nos ha olvidado, hoy es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Hoy, 3 de mayo, además, a partir de las 6 de la tarde, hay unas jornadas de periodismo con Eñe, en el que estarán Isabel Morillo, Paloma Jara y Luis García Montero, en la Asociación de la Prensa. Muy interesante sobre el periodismo, sobre la libertad de prensa. Que tampoco sale muy bien parada últimamente a tenor de estos vaivenes y declaraciones desde el ámbito político, en muchas ocasiones, la mayoría de ellas. Ahora unos minutos de publicidad y vamos a hablar de ello y de más actualidad con nuestro compañero Nathanael Bello. Continuamos en Ángulos Abiertos, volvemos después de este descanso. Justamente hoy, 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa y la Asociación de la Prensa de Cádiz, que comienza una nueva edición de las jornadas periodismo con Eñe, que el pasado año sirvieron para la antesala, para ser antesala, para celebrar el Congreso Internacional de la Lengua en Cádiz. Así que, bueno, vamos a hacernos eco, justamente, a nivel corporativo y profesional, pero también por lo fundamental que es el periodismo y el protagonismo que tiene en Cádiz a nivel histórico. Lo vamos a hacer hablando con Luis García Montero, con el presidente, con el director del Instituto Cervantes. Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar con vosotros. Bueno, y además, enlazando, justamente, un año después de que se celebrara, un año y poco más después de que se celebrara el Congreso de la Lengua, vuelve el Instituto Cervantes a Cádiz esta tarde, en la sede de la Asociación de la Prensa, a las 7 de la tarde para esa mesa redonda, ¿no?, en esa celebración. Pues así es. El Instituto Cervantes quedó muy agradecido a la ciudad de Cádiz por su apoyo al Congreso de la Lengua, que yo creo que fue todo un éxito, y en particular también a la Asociación de la Prensa, que desde el principio supuso un apoyo importante. Y recordamos en el Instituto lo que fueron las jornadas de reflexión sobre el periodismo, que abrieron las puertas a todo el debate sobre la cultura en español que supuso el Congreso. ¿Qué queda, Luis, después de un año de lo que se trabajó, de lo que es Cádiz, qué queda en la relación de Cádiz con el Instituto y del Congreso también? No sé si se llegó a decir en algún momento que el tema organizativo había sido fundamental y que podría sentar algún precedente. Sí, en este sentido ya os acordáis que el Congreso se iba a desarrollar en Arequipa, Perú, y por la desestabilización política de Perú hubo que buscar una nueva sede y tuvimos la suerte de encontrar la propuesta de Cádiz. Y en Cádiz se intentó que hubiese una presencia de Arequipa, Arequipa, en Cádiz, para que después hubiese un camino de vuelta y que en el Congreso siguiente, el que se hará en el 2025, haya una presencia de Cádiz en Arequipa. Y estamos ya trabajando en eso, tenemos prevista una reunión con el ayuntamiento y sin duda ninguna la presencia de Cádiz estará justificada por todo lo que supone su historia, su cultura, el papel de la Constitución de 1812 y de la ciudad, que es un papel fundamental en los momentos que estamos viviendo en el mundo. Justamente hoy, bueno, lo recordamos y volvemos a celebrarlo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, con una mesa redonda para esta jornada. Periodismo con Eñe, decimos a las 7 de la tarde en la sede de la Asociación de la Prensa, en la calle Ancha, El Español en el Periodismo, el debate, la mesa redonda, junto estará Luis García Montero, junto a las periodistas Isabel Morillo y Paloma Jara. Bueno, ¿qué decir del español en el periodismo? ¿Qué protagonismo tiene, Luis? Pues yo creo que debemos hablar con orgullo del español porque somos la segunda lengua del mundo en hablantes nativos, después del chino mandarín, porque somos 500 millones de hablantes nativos a los que se le suman 100 millones que han estudiado español. Nos entendemos en español 600 millones. Y eso es muy importante para todas las áreas de la cultura. Y el periodismo es un área de la cultura fundamental para la democracia. Y, bueno, se pueden analizar desde las situaciones que hay en la comunicación, donde la gente, con los nuevos medios de las nuevas redes sociales, se acostumbra a utilizar el lenguaje con unas dinámicas que a veces nos llenan de neologismos o de abreviaturas que parecen afectar al idioma, aunque yo estoy muy seguro de la fuerza del idioma que tenemos, pero también hay que recordar siempre aquello que decía Antonio Machado, de que la libertad no es solo poder decir lo que pensamos, es también poder pensar lo que decimos. Y en ese sentido, reflexionar sobre lo que cabe en las palabras y lo que cabe a la hora de decir una verdad o de mentir, pues es fundamental para entender el valor del periodismo en español y para España. Justamente, el hecho de que sea en Cádiz y esa faceta y esa histórica relación con todo lo que es Hispanoamérica, no sé si es similar, parecido, si hay variación entre el periodismo que hacemos en español en España con el periodismo que se hace en español, y digo en América, diciendo América, diciendo una gran extensión con distintas culturas y con distintos países y desarrollo, es decir, que no creo que incluso dentro de América haya una sola forma de hacer periodismo en español. Eso es. Una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta es que somos 500 millones de hablantes con mucha extensión geográfica y que para comprender nuestra unidad debemos partir de la diversidad. Eso ocurre en el idioma, porque hablar español en Cádiz no es lo mismo que hablarlo en Salamanca o en Buenos Aires o en México, pero ocurre también en lo que se refiere a actividades como la que vamos a reflexionar hoy, el periodismo, ¿no? Dentro del periodismo ahora en nuestro idioma pues hay periódicos muy serios y de larga tradición que no han sabido mantener su calidad periodística porque están viviendo en situaciones de dictadura, por ejemplo, en Nicaragua hay otros grandes medios que sí han sabido mantener su calidad periodística y que no confunden la información con una comunicación populista y bueno, eso depende del contexto histórico de cada país, pero sí conviene que reflexionemos porque hoy en el mundo pues desde el Estados Unidos que lideró Donald Trump hasta la Italia donde ha irrumpido la extrema derecha pues hay un intento de manipulación del periodismo que está haciendo muy difícil el trabajo de los periodistas profesionales y decentes y a mí me parece que eso es un motivo de reflexión desde el propio ámbito profesional y por eso me alegra que asociaciones como la del periodismo de Cádiz lo planten porque cualquier tipo de censura es muy peligroso no podemos dejar que ningún gobierno tome medidas ni siquiera cuando hay posibilidad de bulos porque eso es abrirle las puertas a la censura y tiene que ser la sociedad la profesión periodista la que defienda la decencia de la información más que cualquier tipo de ley creo yo gubernamental y además muy al hilo de la actualidad Luis no solo a nivel nacional con los recientes acontecimientos con esos cinco días de reflexión del presidente del gobierno Pedro Sánchez justamente al hilo de lo que estás diciendo sino a nivel internacional que suenan las alarmas lógicamente por las corrientes de noticias falsas por la intervención digital de intereses políticos con piratas informáticos que pueden llegar a manipular o interferir en elecciones es decir, el contexto actual está muy en activo en ese aspecto Así es, así es yo recuerdo la pregunta que le planteó el New York Times a Donald Trump de por qué lanzaba en sus redes 30 mentiras diarias y él contestó que él no mentía sino que creaba sus propias realidades sus realidades alternativas esto es muy peligroso y no es una cuestión española es una cuestión de dinámica internacional que está afectando a la dictadura ya lo sabemos porque no nos dejan decir lo que pensamos pero el problema es la contaminación de las democracias y que además aparte de mentir y de generar un bulo crean un problema y es el típico todos son iguales y entonces resulta que cuando se descubre que alguien está haciendo un bulo está mintiendo la conclusión no es este señor nos ha engañado sino que el periodismo es una mentira que la información no existe que todos son iguales y eso creo que es una contaminación muy, muy, muy peligrosa para la convivencia democrática de manera que está muy bien que los propios profesionales reflexionen y la gente de la cultura reflexionemos sobre qué es lo que está en juego para apoyar la información veraz frente a las comunicaciones manipuladas mentiras ha habido siempre pero claro el poder que tienen ahora las redes sociales multiplican los efectos de la mentira y son preocupantes los estudios de sociología sobre el periodismo que hablan de una situación en la que se está intentando imponer esas realidades alternativas a las que aludía Donald Trump Bueno pues Luis García Montero muchas gracias bienvenido al Instituto Cervantes de nuevo a Cádiz en esta jornada y también a su director gracias por estar en Ángulo Abierto esta mañana y que vaya bien esta tarde la mesa redonda la asociación de la prensa Un gusto siempre estar en Cádiz muchísimas gracias Bueno pues quien quiera disfrutar de estas presencias en Cádiz 7 de la tarde sede de la asociación de la prensa en la calle Ancha las periodistas Isabel Morillo y Paloma Jara estarán acompañadas junto al director del Instituto Cervantes Luis García Montero justamente por en este día internacional de la libertad de prensa en la jornada periodismo con Eñe el tema el periodismo el español en el periodismo vamos a continuar vamos a hablar ahora y a plantear una situación una reflexión porque no sé si usted se queja mucho es propenso a quejarse de manera automática y es que es verdad que la queja sirve como alivio del estrés sin embargo existe una línea en la que se cuando se cruza pues puede llegar a crear también estrés la activación del cortisol también está basado justamente en una encuesta que ha realizado un periódico británico en Reino Unido en la que en el Reino Unido allí se dice que se quejan unos 10.000 minutos lo que son unos 7 días al año continuado claro lógicamente vamos a hablar y vamos a hacerlo con psicólogos vamos a reflexionar ante nosotros mismos de cómo afecta nuestras quejas a nuestra propia realidad de cómo afecta a nuestro entorno tanto familiar amigos como el entorno laboral lo vamos a hacer con el vicepresidente del colegio oficial de psicología de Andalucía occidental Abel Molina a quien damos los buenos días Abel buenos días hola buenos días Natanael bueno situación hemos intentado hacerlo por videollamada derivamos al teléfono no pasa nada vamos a hablar la temática es la misma no ha sido posible técnicamente pero te tenemos aquí y creo que el tema es importante porque a veces nos vemos en situación de bucle de queja con queja con queja y no nos damos cuenta ¿dónde podemos llegar? pues buena pregunta bueno ante todo decir que la queja suele ser una respuesta lo has definido tú antes ¿no? a veces como un alivio al estrés generalmente asociada a una emoción que es la frustración ¿no? cuando se frustra nuestros deseos o alguna necesidad que tenemos generalmente cuando vemos algún obstáculo algún impedimento por algo que eso que queremos o que deseamos y no lo podemos conseguir pues nos frustramos esto es más fácil reconocerlo en niños pequeños ¿no? el niño se queja llora y a veces busca el consuelo o busca que se satisfaga ese deseo lo que pasa que esa parte infantil a veces perdura también en los adultos y bueno nos quedamos en esa queja a veces se convierte ya en un hábito ¿no? que es lo que tú estabas diciendo cuando entramos en el bucle y ese hábito tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás tiene que ver con la actitud que uno adopta ante la vida ¿no? ¿cuál es la línea? es decir ¿dónde está la línea? ¿dónde está la línea? cuando se cruza bueno la línea cada uno tiene la suya ¿no? el quejarse el lamentarse al final si uno lo adopta como un hábito es adoptar en la vida una posición pasiva una actitud victimista y al final si uno se pone a pensar lo que está haciendo generalmente en el caso de estar en la queja continuamente es eludir y evitar asumir las responsabilidades ¿no? de las circunstancias que a uno le ha tocado vivir de lo que le está ocurriendo de afrontar cualquier problema cualquier situación cotidiana incluso de tomar decisiones puede ser esa la solución es decir porque si hablamos que una queja inicial lógicamente de quitarte el peso de encima puede ser útil para desestresarte el momento en el que se activa el cortisol y pasa a ser ya estresante la línea y la acción posterior puede ser tomar decisiones y actuar lógicamente ante lo que nos quejamos bueno mira yo el correlato fisiológico que tú estás señalando de la activación del cortisol que es verdad que existe yo lo veo más como una consecuencia que como un antecedente es decir el comportamiento de una persona por ejemplo cuando uno realiza ejercicio al final también activa determinados mecanismos cerebrales o cuando uno realiza una actividad placentera entonces el que está quejándose continuamente activa también algunas zonas cerebrales que se van habituando y acostumbrando ¿de acuerdo? entonces ¿cómo podemos cambiar eso? cambiando de hábitos ¿no? y para cambiar ese hábito de la queja primero tenemos que ser conscientes de lo que estamos pensando y qué posición estamos te decía antes adoptando ante cualquier circunstancia vital porque el ejemplo que solemos utilizar que es como vemos el vaso medio lleno o medio vacío ¿me centro en lo que tengo en los recursos de los que dispongo o de las cosas buenas que me ocurren en la vida o solo estoy pendiente de lo que me falta ¿no? y esa falta si es algo que estoy continuamente me estoy comparando ¿no? siento envidia siento celos también unidos a la frustración que vengo ya de por sí ¿no? y eso a nivel personal de uno con uno mismo pero la cuestión social ¿es necesario también desahogarnos con amigos familiares parejas pero también volvemos a lo mismo el camino de la empatía ¿en qué momento puede también entrar o dificultar las relaciones sociales? bueno vamos a ver ahí todos podemos pasar por determinados momentos en los que las cosas se nos empiezan a torcer ¿no? todos tenemos problemas que tenemos que afrontar situaciones que tenemos que afrontar y solucionar entonces decíamos la queja no es lo mismo algo puntual que establecerse como un hábito si tenemos personas a nuestro alrededor que seguro que las tenemos que se pueden quejar en determinado momento y podemos ayudarlas pues con la escucha activa con lo que tú decías ser empático ¿no? darle nuestro punto de vista promover que pueda afrontar o solucionar ese problema o a unas malas que pida ayuda el tema está en cuestiones que están continuamente quejándose ¿no? y que nos van empezando a robar energía que a veces decimos en tono coloquial estas personas sanguijuelas y al final acaban con con la paciencia de uno y la acaban envenenando también a uno es decir dime con quién te junto y te diré de qué careza al final esas personas que están continuamente quejándose lo que van a propiciar es el aislamiento porque alguien te puede escuchar un ratito pero si estás todo el día quejándote al final vas a provocar que la gente se acabe alejando de ti ¿eso pueden convertirse en vampiros energéticos? bueno si es algo continuado y seguro que todo el mundo está pensando en alguien todo el mundo conoce a alguien que está en esa posición que le han hecho insisto un hábito de su vida ¿no? en una posición vital en ese pesimismo en esa resignación en esa indefensión que como te decía antes habla al final de no quererse hacer cargo de las cosas que te ocurren ¿no? ¿existe posibilidad de contagio grupal? lo digo en grupos de amigos familiares o laboral existe existe claro que existe y además es algo tan sutil ¿no? que puede ser como una gota malaya no es lo mismo una dinámica por ejemplo has mencionado el trabajo donde todos los los trabajadores estén en un tono de quejas de lamentos de resignación de pesimismo eso influye por ejemplo no solo en la dinámica del trabajo sino incluso en la producción ¿no? que si un equipo es más optimista se trata ante más positivo no es que sea todo positivo en la vida hay cosas positivas y cosas negativas pero no es lo mismo eso estar centrado en lo negativo solo porque no se ajusta a la realidad que tener opciones alternativas y también valorar las cosas positivas que nos ocurren en la casa igual en la crianza con los hijos incluso en la educación con los hijos no hay que enseñarles no solo a quejarse sino a afrontar asumir responsabilidades y lo importante de revisar esos pensamientos ¿no? que al final hacen que adoptemos esa conducta de quejas o insisto de buscar soluciones alternativas de formas responsables y más maduras porque al final estar en ese hábito no deja de ser una posición inmadura y al final no sé por lo menos en lo familiar no sé si también puede ser pero sobre todo lo laboral y si afecta algo lo cultural por ejemplo en España y evidentemente es muy a vista de pájaros el quejarse casi casi se puede traducir como que que estás sufriendo que te estás esforzando en el trabajo es decir si relacionado con el sufrimiento te ganarás el pan con el sudor de tu frente esa cultura de si no me quejo parece que no estoy trabajando es decir trabajar no digo disfrutar porque para disfrutar está el tiempo de ocio pero trabajar a gusto parece que trabaja menos como si costara menos como si no estuviera justificado pues sí este aspecto cultural existe y este país e incluso te diría esta región y ya que estamos en Calitonín en la provincia pero vamos quedando por la por la región andaluza o hemos sido no todos por supuesto y afortunadamente creo que vamos creciendo como como sociedad hemos acostado muchas veces una posición victimista y lamentosa cuando lo vuelvo a decir hay que asumir la responsabilidad de lo que a uno le está ocurriendo y buscar soluciones estaba pensando antes también en el tema deportivo últimamente está muy en boga el quejarse de los árbitros por ejemplo como si solo los árbitros fueran los responsables de que un equipo esté en una situación o en otra hay muchos más factores en muchas más condiciones que dependen de uno mismo que de quejarse de lo que no depende de uno y aparte si no es solo cuestiones de relaciones sociales como afecta personalmente el mal rato hay problemas de debilitar el sistema inmunitario y provocar otros factores como riesgos de obesidad enfermedades cardíacas y otras dolencias no sé si eso todo puede ser factible por un comienzo la mariposa que aletea en Hong Kong y que forma un temporal en Europa nosotros esto le llamamos la parte psicosomática y es como las emociones tienen un impacto sobre el cuerpo y sobre lo que tú decías de enfermar la posibilidad de enfermar y el lenguaje que usamos está relacionado con lo emocional entonces yo estoy todo el día en la queja en una actitud negativa tengo una baja autoestima los niveles de cortisol como tú decías aumentan nos estresamos nos deprimimos al final el sistema inmune también va a tener consecuencias y vamos a generar más probabilidades de enfermar porque al final el cuerpo y la mente van unidos no van por separados si la solución y la alternativa ser positivo siempre todo el tiempo pase lo que pase a lo mejor tampoco es la solución es que eso eso sería una falacia el pensar que la vida es un camino de rosas a veces se dice un camino de rosas con espinas en la vida hay momentos difíciles hay problemas hay conflictos hay situaciones incómodas por las que vamos a pasar y las emociones hay emociones positivas y negativas y hay que transitarlas el tema está siempre lo que decimos la intensidad y la duración incluso esto que te decía antes no es lo mismo pasar por un estado o un momento puntual de tu vida en el que las cosas son más difíciles o se te juntan varias circunstancias complicadas a esto el quejarse por quejarse como una actitud irresponsable inmadura que no busca la solución al problema y avanzar bueno pues vamos a hilar justamente aparte de hablar de este razonamiento de la reflexión ante la queja y el contagio posible de la queja en distintos entornos el colegio oficial de periodistas de Andalucía Occidental desde el colegio se ponen a lo mejor posibilidades es decir talleres que se organizan que se van a organizar en la diputación provincial de Cádiz para ofrecer herramientas nosotros lo hemos centrado en la queja y cómo gestionar esos momentos pero desde el colegio de psicólogos de psicología quieren hacer y poner estos talleres que comienzan este 9 de mayo en diputación y el primer tema los primeros temas son autolesiones en adolescente y valores psicología y coaching y bueno vamos lo venimos repitiendo a lo largo de los años y agradecer a la diputación de Cádiz que nos facilite el maravilloso espacio que tiene ahí en la plaza de España van a ser los 4 próximos jueves del mes de mayo en horario de 6 a 7 y de 7 a 8 diferentes compañeros van a impartir talleres relacionados en este año lo hemos dedicado a la parte más infanto-juvenil centrado sobre todo en adolescentes diferentes temáticas para bueno hacer un ejercicio de divulgación también dar a conocer a la sociedad en los diferentes contextos en los que trabajamos los psicólogos y psicólogas ¿no? y el colegio de psicología en este caso de la delegación de Cádiz es algo que queremos seguir promoviendo ¿no? acercarnos a la población que conozcan nuestro trabajo y que afortunadamente es verdad que cada vez hay menos reticencias ahí al psicólogo pero es una manera de enseñar nuestra profesión a la población día de puertas abiertas como se puede decir ¿no? día de puertas abiertas para es una actividad es una actividad absolutamente gratuita todo el que quiera pasarse allí estaremos encantados de recibirle y de darles a conocer la profesión pues mira la actividad se llama acércate a la psicología acércate a la psicología y este 9 de mayo próximo 9 de mayo primer tema a las 6 de la tarde taller de autolesiones taller de psicología sobre autolesiones en adolescente a las 7 valores psicológicos psicología y cuachi entrenamiento personal y el 16 de mayo en el mismo horario 6 y 7 de la tarde psicología en cuidados paliativos también a las 7 de la tarde conductas violentas en adolescentes ya para el 23 de mayo en la primera hora a las 6 de la tarde animales en terapia y a las 7 los efectos de la pornografía en la educación sexual de los jóvenes Abel yo creo que temas que habéis seleccionado muy de actualidad ¿no? para buscar las herramientas para que cualquier persona que tenga interés y necesidad pueda acudir Efectivamente ¿no? muchas veces acuden a consultas padres de menores y sobre todo adolescentes desbordados o perdidos o bueno desorientados ¿no? de cómo pueden manejar determinadas situaciones con sus hijos adolescentes en esta sociedad que es de la revolución de las redes sociales ¿no? y a veces bueno en una educación tan importante por ejemplo como es la sexualidad ¿no? o en temas de divorcio que también hay varios talleres de cómo manejar determinadas situaciones con menores en situaciones de divorcio Bueno pues Abel Molina ahí queda y sobre todo la información quien quiera saber más y tenerle el programa ¿dónde lo puede encontrar? ¿la página de web de Copao del Colegio Oficial de Psicología? Efectivamente yo creo que también se ha hecho difusión allí en la misma capital en Cádiz ¿no? y en algún medio de comunicación habrá una mesa afuera dando información también de los diferentes talleres y allí os esperamos los próximos jueves de este mes de mayo De acuerdo bueno pues muchas gracias por estar con nosotros analizar contarnos lo que sucede y lo que va a suceder en nuestros talleres de Acércate a la Psicología y también por el análisis y la reflexión previa que hemos realizado sobre las quejas y cómo afecta a la persona y a todo su entorno el estar constantemente quejándose sin buscar soluciones a esas quejas Gracias Abel por estar con nosotros en Ángulo Abierto Gracias a vosotros Natanael un abrazo Bueno pues les queda ahí el saludo el abrazo y nosotros cerramos despedimos el Ángulo Abierto esta semana de hoy les dejamos en compañía de los compañeros del Mirador les esperamos el lunes nueve y media de la mañana aquí en Onda Cade en Ángulo Abierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!